Es emotivo, es importante para nosotros, esta escuela en estos últimos años no ha festejado. Es la primera vez que hacemos una estudiantina así al aire libre. Los chicos estaban con mucha ansiedad, los profes también. Hay tres profes que tenían designada esta actividad y bueno, lo consensuaron con los estudiantes y salió esto, que tiene distintos momentos, momentos de competencia, de juegos, un compartir, una merienda, mate, lo que han traído y siempre observando el protocolo y demás. Profesora, ¿cuántos alumnos tiene la escuela y qué significa ser adulto y estudiar, completar la secundaria? Yo eso creo que es una pregunta directa para ellos, para los estudiantes, pero te lo puedo decir desde mi perspectiva, lo que he observado. Hace muchos años trabajo en escuelas de jóvenes y adultos y yo he observado que para muchísimos estudiantes es muy importante esta posibilidad de transitar la educación secundaria. Por distintas razones, muchos de ellos se han visto afectados por problemas familiares o por situaciones laborales que les han impedido terminar en una escuela diurna, ¿verdad? O muchos de ellos también se han sentido desplazados, se han visto desplazados por las circunstancias de la vida y han tenido que venir a una nocturna. Entonces ocurre que en la escuela nocturna encuentran otras posibilidades. En esta oportunidad, nuestra escuela, que en otro momento fue nocturna, es en un horario de siesta. Es rara, creo que en Paraná es la única escuela que comienza a las 14 horas. ¿Cuántos alumnos son? Alrededor de 60. Acá está Leo, que es el abanderado, es estudiante y ya te decimos a vos feliz día y a todos tus compañeros lo extendemos. ¿Cómo es ser estudiante en esta etapa de la vida para vos? Es una experiencia, después de muchos años que no pude terminar la escuela, muy linda, cuesta bastante porque de mañana trabajo, pero lo importante es poder terminar la escuela y es una materia pendiente de la vida. Y junto con mis compañeros estamos haciendo el esfuerzo, ya nos queda poco. En mi caso estoy en tercer año y, bueno, si Dios quiere, feliz, sí. ¿Cuál es tu deseo en este Día de los Estudiantes? Y la verdad, para mí, pasar un buen día, que mis compañeros puedan disfrutar porque, particularmente, estamos casi todo el tiempo en el aula, no nos podemos ver, fuera de los recreos nada más. Y, bueno, ahora podemos, con los compañeros, poder disfrutar un momento al aire libre. Yo, por ejemplo, a los 38 años recién comencé la facultad. Y en cuatro años me recibí y hoy soy profesor de historia. ¿No hay edad para ser estudiante? No, no, no. Después de casado, de hijos y todo lo demás, me decidí y terminé la universidad. ¿Y cuál es el sentimiento hoy? De satisfacción, por supuesto, de haber logrado tal vez una meta que por ahí todo ser humano quiere alcanzar y el de superarse. ¿Cómo se vive esto de ser estudiante? Es difícil adaptarse por el tema de la rutina que ya tiene uno, tener que, digamos, agregarle el hecho del estudio. Es una alegría y es un desafío a la vez. ¿Vale la pena? Sí, por supuesto. ¿Qué les decís a tus compañeros en su día? Yo también me enseño. Y que la pasen lo mejor que puedan y que aprovechen este tiempo porque necesitamos estudiar. ¿Qué les decís a tus compañeros en su día?